No vuelvo a intentar eso en mi vida Si, eso que acaban de ver es mi intento de usar los poderes de Tears of the Kingdom Pero honestamente no creo que valga la pena No puedo mover los brazos Ayuda No es broma, gante, por favor, ayuda Aja, es broma ¡Calma Friends! Bienvenidos a un nuevo video ¡Quién gana madre, güey! Sí, yo lo sé, sé que se me pasó subir este video en anteriores ocasiones Y lo sé, gracias a que ustedes me lo recordaron en los comentarios Así que muchas gracias Marito por recordarme Así que aquí está el video que se me olvidó subir Efectivamente, no se perdió el video Solo mi cámara Siempre me tiene que pasar lo mismo, güey Así es, en este video no va a haber cámara Simplemente va a haber únicamente mi voz con el juego Y podría ser una compensación como la vez pasada que me ocurrió algo similar Que ponía un clip mío bailando durante los 20 minutos que duraba el episodio Pero les soy honesto, me da mucha hueva Aunque créanme, no necesito un baile para mejorar el video Porque el video está muy chulo Puto TikTok Clock, güey Así que los dejo con el video mientras yo sigo practicando mis poderes del Tears of the Kingdom Esta vez lo intentaré algo un poco más leve, ¿ok? Vamos a ver Verga funcionó ¿Y por qué ahora no siento la cola, güey? Hello my friends y a todos bienvenidos al episodio 10 de Super Mario 64 Mucho tiempo, yo lo sé Evitémonos el tener que resumir cosas para continuar con la serie En el episodio anterior terminamos con Rainbow Ride Cosa que yo no tenía planeado Y recuerdo que tenía pensado irme por acá Creo que íbamos a hacer esto Que la verdad no recuerdo qué es, honestamente Parece aparentar Tiny Huge Island Así que veamos si es lo que haremos en este episodio No recuerdo absolutamente nada TikTok Clock Empezamos muy bien TikTok Clock, ok Gracias Gracias Qué bonita forma de empezar Ok, ventaja de TikTok Clock Como en anteriores ocasiones Sirve mucho que aparezcan las estrellas sueltas Porque así tengo la gran mayoría Y al parecer también Las monedas rojas también van a ser un poquito más sencillas Y espero que las estrellas igualen Me gustaría hacerte una vela así en monedas Y las monedas rojas Pero honestamente no tengo ni idea Aquí no sé cómo va a funcionar el tema del tiempo Dudo mucho que funcione también por la altura Así que voy a intentar hacer lo mejor que pueda O sea, tampoco me exijan mucho Tengo mucho sin jugar Mucho sin grabar Y tengo miedo de que hayamos empezado con TikTok Lo me cago en todo A ver, espérate Parece que por allá no hay nada Me parece excelente O sea, mientras menos apartado estén las cosas Mejor Sí, demasiado silencioso Pero honestamente prefiero esto A que la música me esté apresurando inconscientemente Y... pero sí mentalmente Ok, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Simplemente fue un toquecito Esto se mantiene Qué pedo con la caja Menos mal no son monedas Y es solo una vida pedo Allá hay otra estrella Pero ya voy tan avanzado con esto de las monedas Que honestamente no quisiera dejarlo así ¿Qué haces tú aquí, oye? Tú me sirves en otro lado Ok, por allá no hay nada Parece que no Parece que no Casi me aplasta esa cosa Tengo mucho miedo Después de regresar en tanto tiempo Que me reciban así A ver, vamos a calmarnos un poquito Empezamos fuerte Sí, pero... Nada que un poquito de concentración Nos pueda ayudar, ¿verdad? Excelente Más moneditas De hecho, si logro hacer ahorita también las 100 Perfecto 43, 44 Mira nada más Qué buen progreso Ok, no, 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 no Hagas eso, no Hagas eso, Mario Es TikTok clock, ¿sabes? O sea, esto no, no Hay que hacerlo así Ok, aquí no hay nada Eh, dato Que probablemente no tenga nada que ver Me puse tan nervioso Que se me olvidó Cómo está hecho TikTok clock O sea, me refiero a... No me acuerdo de nada Güey, se me borró la memoria ¿A dónde voy? No me acuerdo ¡No! Uy, ok Ok, 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 ok Calmado Ay, gente, de verdad Tengo tiempo sin hacer esto Y creo que fue muy mala idea Fue muy mala idea O sea, yo tenía pensado grabar otra cosa Pero dije, ¿qué diablos? O sea, la gente extraña esto Hay que grabarlo Y probablemente si no hago caso La desesperación va a ser más grande Y por aquí vi algo brillante ¿O qué? ¡Ay! ¡Ah! ¡El progreso! Tenía siete... ¡Ah! A ver, tenía siete monedas azules Tenía siete monedas azules La rec... A ver, está bien ya Voy por las otras dos estrellas Que están ahí sueltas Luego veo qué pego con las monedas azules Ahora que voy razonando ¿En serio esa estrella estaba en un lugar justo donde aparece? ¿O solo fue cosa mía? ¡Wow! O sea, no pensé que me fuera a afectar tanto El dejar de jugar esto, honestamente Ok, aquí tenemos Una de las monedas De la... ¡Ah! ¡Por cierto! Otra cosa que sé... Que no comenté Comenté con muy pocas cosas ahorita Yo lo sé Estoy seguro Una de las cosas que... Puedo decir que sí es algo nuevo Es que estoy probando un nuevo micrófono Espero que salga bien esta grabación Porque me gustaría ver en qué se especializa un micrófono con el otro Para usarlo para distintos detalles Entonces, primero quiero ver si este me sirve para grabación O si me sirve para otra cosa Y ya iremos viendo qué puedo usar, en qué cosas Y pues así ya tenemos mejor controlado el tema del audio Y así también evito problemas como los que han pasado en anteriores ocasiones Y ahí tenemos la estrella número 83 Así de rápido Me alegro mucho, la verdad Me alegro mucho Creo que ya vienen los... Sí, Stump on the Tom Ok, creo que esto también era una estrella suelta Pero no me interesa Voy a agarrar las monedas rojas Y todo lo que se pueda Quiero ver si puedo conseguir de una vez las 100 monedas Y deshacerme de este lugar Porque todos sabemos que Tick Tock Lock Es un buen lugar para vivir Pero de... Yo no dije nada Vamos con cuidado Y lo único que hay que conseguir ahorita mismo son monedas Luego vemos si conseguimos otra estrella, ¿va? Así me gusta Cuando todo el equipo se pone de acuerdo en una sola cosa Por lo menos vimos hace un momento Que casi muero Como dan un gusto en este momento Vimos que son posibles 7 de las 8 monedas azules El dilema La pregunta del día Diría cierto personaje ¿Será posible sacar todas las monedas azules? Sin tener que hacer cositas raras Como aquel cubo que atravesaba las paredes ¿Me podré comparar una Chupa Chups en pleno 2023? Lo averiguaremos en un momento Excepto lo de la Chupa Chups Porque no he visto ninguna Chupa Chups en ninguna tienda No, no ¡Ay, cuero! Aquí tenemos más monedas Perfecto Sí, que sí, que sí, que sí ¡Ay! ¡Qué! 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 No hay que hacer eso otra vez No hace falta Te lo aseguro Mario No hace falta Ay, ay, ay Me da miedo Me da miedo Me da miedo Me da miedo Me da mucho miedo Ahí está otra moneda No sé cuántas llevo Siete Ok Creo que así se pueden sacar las ocho monedas Sigue siendo posible el juego 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 Ay, no me quiero regresar ¿Por qué se ve así? ¿Dónde estoy? ¡Ay! ¡A la mano! ¿Por qué hacen eso? Ok, tengo 50 monedas Voy a ver si puedo buscar otras 50 Y si lo logro Ok Las ocho monedas es posible La 100 Ahora las 100 Hay que ver si las 100 también es posible Ay, no te pases Bueno, son 3 monedas Son 3 monedas Que Se cayó una Pero no pasa nada Quiero recordar Que hay suficientes Ay, no te jodas Ay, si había muchas Ok Perdí como unas 3 o 4 ahí Ay, aquí también había variado Ok, perdí todo Estoy perdiendo demasiadas monedas ¿Dónde están las monedas verdes? Ahora que lo pienso Me estoy muriendo por dentro Y hay otra estrella suelta ¿Para qué quiero? Otra estrella suelta Una vida que no quiero Me da igual esa vida Ahora que lo recuerdo Cuando vimos al Tuomo allá abajo No vi ninguna caja de monedas verdes Me falta una caja de monedas azules Ok, estoy de nuevo aquí arriba Pero es que Les digo Yo no vi ninguna caja de monedas Ay, ahí está Ay, ahí está Sí está, sí está, sí está Sí está, sí está Y vamos Y aquí ya tenemos todo Y aquí ya tenemos todo Ah Qué bonito Ah, claro que así Ah Ahora vamos por el de las monedas rojas No recuerdo Ah, estaba hasta abajo Estaba hasta abajo No Ah No Ah No Eso No Ah Ah Llevo tres No pasa nada Las volvemos a conseguir Al menos no fue difícil Lo que más me ocurrió Fueron las Las cien Pero ya vimos que es posible Las Las Esas 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 también son posibles No recordaba Tick tock Tan frustrante Y mira que sabía que era frustrante Aleluya A ver loco Por favor Te voy a pedir Tienes que llegar al otro lado No Wey Ya van como cinco veces que caigo aquí Por favor Ay, por fin Por fin Por fin Loco Y ahora de bajada Ok, no pasa nada No pasa nada Ay Ya me está dando por fallido Y está diciendo No lo puedo creer A ver Este es el lugar más seguro para bajar Así que Bajamos Esa bomba estaba ya antes Ahí está Estoy a 85 Y vamos por la última Que ya sabemos dónde está Y Tengo que volver a subir Güey Mira, honestamente Prefiero Intentar Volver a subir Que Preocuparme por monedas Que atravesan las paredes Que me arruinan la maldita vida Esta es la despedida De Tick tock Yo sé que no hice Mucho comentario Yo sé que no dije Casi nada Yo sé que Pero es que Gente Seamos un poquito conscientes Y un poquito lógicos Tick tock Con Tick tock No se negocia No se razona No puedes hacer nada Con Tick tock ¿Qué vas a hacer con Tick tock Lo único que tienes que hacer Es callarte Aventar el cierre De tu océano Y jugarlo No digas nada No te quejes No digas absolutamente nada Porque te pasan cosas Como las que me han estado pasando En este video Que afortunadamente No fueron graves Pero todos sabemos Que pasan cosas más graves Así que no te quejes De Tick tock No hagas comentario No te creas Ven a lo que me refiero Estoy cansado De caer En la misma zona Pero loco 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 Está a la orilla Para que te agarres Ok Pedacito de queso Por favor No tenía pensado hacer eso Pero me funcionó No tenía pensado hacer Nada de eso Pero me funcionó No debo estar muy lejos Si mal no recuerdo No estoy tan lejos Debo estar llegando Aproximadamente En Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ahí está Ahí está Se acabó Tick tock Ya No sé ni cuánto Duró el video Gente No sé Pero tengo Veinticinco minutos Haciendo esto Y qué genial Que salió rápido Gente Hasta aquí Les voy a dejar El video de hoy Tare Qué rayos Pasó en este No sé No tengo ni idea Probablemente el video Duró 8 minutos Es lo más probable Pero ¿Sabes qué? No me importa Es Tick tock Se me hace su propio video Respétenlo Déjenlo ahí No lo critiquen No le digan nada Porque si no Que es la maldición Del Tick tock Que vas a dar vueltas Todo el tiempo El cuadro te va a dar vueltas Todo el tiempo Es decir Me persiguió No Es porque criticaste Tick tock No critiques Tick tock Gente Deja un like Suscríbete Y nos vemos A la próxima Chao